Un pan sobre la mesa, vos y yo sobre esta cama nuestra Un rato para mí, que bien sabemos cuánto cuesta La música que suena, en saludos, en manos, en respuestas Los hijos, las chicharras al sol, la pereza Me gustan los niños que me tiemblan de gozo y de temor sobre una cuerda Densa, me gusta, la tropa de plantas enjauladas en su dedal de tierra Me gustan los palitos, los patios, los gorriones, el mate y el amor en plena tarde Me gustan los milagros que acechan murando para hacernos huir detrás de cada puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!